Bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de visitar, les digo, La Paz, Baja California Sur. La Paz es la capital de Baja California Sur. Es una ciudad, me atrevo a decir, poco reconocida, poco entendida así como capital. Está metida como en el centro, digamos, de la península. Bueno, no de la península, de Baja California Sur. El sitio más conocido de Baja California Sur, sin duda, son Los Cabos. San José del Cabo y Los Cabos. Todos Santos, yo creo que es incluso más conocido que La Paz. Loreto, más conocido que La Paz. Pero La Paz es un lugar sensacional que le hace honor a su nombre. Sin duda. Y muy cerca de La Paz, que tiene playas sensacionales que ahorita vamos a ver, hay una particularmente que se llama Playa El Tecolote. La Playa El Tecolote es una playa hermosa, como todas las playas de Baja Sur. Pero esta tiene la particularidad de que está alejada de la ciudad. Reúne a los jóvenes los fines de semana, es como para echar fiesta en los fines de semana, cuando se puede, ahorita no se puede. Y tiene un restaurante, un par de restaurantes buenísimos para comer. Cuando fuimos a grabar, nos hicieron el favor de prepararnos dos cosas. Nos prepararon un pescado a la talla, un guachinango a la talla. Y nos prepararon unas almejas chocolates. Entonces, pues grabamos el proceso. Así que lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Y vamos a sufrir un poquito, para los que no tenemos un poco de hambre ya. Vamos entonces a esta plática que tuvimos allá en la playa Tecolote, en Baja Sur. Bueno, mi nombre es Raúl Miguel Cocío. Soy parte del staff de cocineros del restaurante Tecolote Club de Playa. Y estamos en el municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur. Hoy les voy a preparar dos de las especialidades del restaurante, que ya mencioné antes. Primero va a ser uno que se llama almejas rellenas. Posteriormente será uno que se llama pescado zarandeado. Esta es una almeja chocolate, o almeja reina que le dicen aquí. Esta es del acuario más grande del mundo, que es Baja California Sur, o el mar de Cortés. Modo de preparación es, primero se abre. Esta hay que desprenderla de la cuenta. Se limpia bien de lo que es la panza o el intestino. Procurando que no queden residuos de ningún espejo, porque luego lastiman las dentaduras. Esta es, todavía anoche andaba en el mar. Es fresa, de hecho, aquí nada más se trabaja con producto vivo, lo que es los moluscos o los mariscos de concha. Se sacrifican al momento de servirse del cliente, por norma del patrón. Se le pone, son unas hierbas de olor, nosotros aquí aderezos, lleva sal natural, pimienta, sal de ajo y un consomé de pollo. La marca, pues no importa, ¿no? Se le pone salsa mexicana, que es tomates, chile serrano, cebolla y cilantro. A continuación se pone mantequilla o margarina, no importa la marca igual. Este es un, aquí viene el secreto, ¿eh? Esta es una receta original del propietario del restaurante, que es don Rafael Morales. Aquí le decimos gravy. Es una base de mayonesa, salsas, vinos y es una receta original y super secreta, ¿no? Después del gravy se pone queso amarillo, no importa la marca. A continuación, pues esto se envuelve en un papel aluminio. Y esto es todo. El modo de cocción es 8 o 10 minutos a las brasas y esperar a que hierva sola y va directo a las brasas. Mientras se cocina, vamos a proceder a preparar nuestro segundo platillo, que es el pescado zarandeado, que es otra de las especialidades de la casa. Si se fijan, este es un pescado amarillo o clavellino, que le llaman. Los ojos estaban cristalinos, pescado muy fresco, todavía anoche andaba haciendo de la suya. Vamos a proceder a prepararlo para zarandear. Este es el modo de preparar el pescado previo a su preparación, ¿no? Este es un corte mariposa que le llaman aquí. Entonces, ya viéndose, se procede a ponerle el mismo aderezo que se le puso al almejo. Este se va a marinar con un poco de limón. El limón se usa más que nada para quitar un poco lo penetrante que pueda llegar a ser a veces la sangre del pescado. Entonces, se usa una santa mexicana y un poco picante. Después de eso, pues ya vamos otra vez a tomar la receta del gravy, que es súper exclusiva de este restaurante. Ya sé en el comentario que al pescado, pues no se le quitó la escama para que logre una mejor cocción o asado. El pescado lo vamos a poner por un margen de unos 15-20 minutos por el lado de la escama hasta que se queme. Después le daremos una vuelta, que son 8 minutos. Y se sirve acompañado de arroz y una salsa tipo veracruzano. Acto seguido, a meterlo a una prensa. Vamos a meterlo al carbón por un espacio de unos 15-20 minutos por el lado del escama. La escama se deja o se le quita para lograr una mejor cocción. La gente que viene a La Paz de otros estados, bueno, y la gente de aquí de La Paz viene mucho, muy seguido, cada 15 días, cada 3 semanas. Y la gente que viene de turista, pues el platillo obligado es la almeja rellena o el pescado zarandeado. Si no, pues ha dado cuenta que no vinieron a la playa. Creo que ya es tiempo de sacar la almeja. ¿Está en su punto? Creo que aquí el comentario es... Nosotros recomendamos que se acompañe con galletas saladas, no importa la marca. Y una de las cosas para venir a visitar en el cabrón es probar este platillo. Si no, hagan de cuenta que no vinieron. Transcurrido el tiempo que se le tiene que dar al pescado, vamos a proceder a voltearlo. Ya quitamos la charola que hasta ya no nos va a salir. Y vamos a esperar de 5 a 8 minutos. Vamos a esperar que transcurra el tiempo para podernos lo permitir. Y pues si se ven, al fondo tenemos la majestuosa Isla del Espíritu Santo. Recién nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y reserva. Aquí no puede... No puede... Ahí no pueden llevarse ni animales, ni vegetación, ni traerse. Es una zona súper protegida. Nada más sirve para tour. Para ir a morkelear, visitar la cadena... Una colonia de lobos marinos. Y las playas preciosas que hay. Transcurrido el tiempo que necesitábamos para... Para que nuestro pescado ya estuviera listo, vamos a proceder a sacar. Si te fijan, esto es un manjar. Bueno. Y para envidia de algunos o de muchos, vamos a proceder a degustar. Aquí recomendamos que sean tortillas de maíz. Este es un poquito de limón. Salsa tipo de la cruzana, como les había comentado. Como complemento, un arrocito blanco. Amigos, lo que falta es que ustedes vengan a probar. El restaurante de la playa de Tecolote. El restaurante de la playa de Tecolote. Si quieren saber qué es esto, no se van a arrepentir. Bien. Pues, ¿qué les parece? Una probadita nada más, ¿no? Les comentaba en días anteriores que estos lugares tienen una costumbre muy arraigada y una cocina muy, muy, muy cercana a los productos del mar, por supuesto. Están frente al mar de Cortés. Y los productos que se consumen ahí del marzo, bueno, así como los vieron, ¿no? Excepcionales, riquísimos, deliciosos. Y bueno, para no perder el ritmo, ¿les parece? Ahorita seguimos leyendo sus comentarios. Están, se puso intensa. Lo sabíamos, eran temas muy intensos. Sabíamos que así iba a estar. Está muy dura la... De hecho, casi los comentarios que tengo aquí abajo son, pues, debate entre ustedes. Cosa que nos da mucho gusto. Y ahorita lo vamos a leer, con mucho gusto. Bueno, ya entró ahí al debate Fadua David, mira. Está ya respondiendo los comentarios Fadua. Muy bien, muy bien. Nada más con respeto. Es la única condición, ¿no? La única condición que lo hagamos con respeto. Bueno, a ver. Les voy platicando un poco de Baja California Sur y les voy platicando también un poco de la paz de la capital. Esta zona de la República Mexicana es una que tiene una muy gran conexión con la vida de Norteamérica. Este, con los Estados Unidos para ser precisos, ¿sí? Pero particularmente esta zona por la cercanía finalmente que hay, por la cantidad de gente de Estados Unidos que viene o que llega a Baja California Sur. Este, pero igualmente guarda y mantiene una gran tradición y un profundo respeto a las raíces, este, de los primeros habitantes que datan de muchísimo tiempo, pero de miles de años, ¿no? Hay pinturas rupestres, en fin, este, en Baja California Sur es una zona de una gran riqueza. Se distingue la capital actualmente por esta maravilla que tienen ahí, este, al frente, que es el Mar de Cortés. Este, y por un malecón maravilloso que hay para caminar, pero maravilloso, no tengo el dato de cuántos kilómetros son, pero son fácilmente arriba de 5 kilómetros el malecón de La Paz en Baja California Sur. Es, sin duda, junto, quizá con el de, junto con el de Campeche, uno de los malecones más hermosos que he conocido, para caminar, la gente acostumbra allá, los habitantes del malecón de La Paz, este, acostumbran por las tardes, que son muy calurosas, pues, salir a caminar cuando el sol se está poniendo, ¿no? En la puesta del sol, es cuando salen a caminar después de hacer una siesta, después de haber comido rico, como acabamos de ver, un buen marisco, un buen pescado, pues, salen a caminar. Es, eh, ha tenido como todas las ciudades en el país, como prácticamente ninguna se, se salva, pues, ha tenido un crecimiento, ha llegado gente, etcétera, pero en general sigue siendo un lugar maravilloso para salir a pasear, para salir a andar en bicicleta, para salir a patinar, este, para pasar una tarde, maravillosa caminando en este lugar, eh, es muy, muy bonito, de verdad, eh, la, la ciudad, y le hace, les digo, honor a su, le hace honor a su nombre, ¿no? A La Paz, porque realmente es un, un lugar apacible, pacífico, este, fabuloso, eh, están permanentemente metiéndole la mano al malecón, haciéndole mejoras, arreglándole el kiosco, arreglando las banquetas, este, etcétera, lo tienen muy, muy bien conservado, es el último reporte que tengo, porque tienen un buen rato que no voy para allá, pero, este, pues, es un lugar que ya les digo vale la pena, y esto es al final, cuando van llegando al final del malecón, pues, tienen este, este, pues, una suerte de balneario, ¿no? Para nadar ahí, esta, esta, yo les pido que observen con atención la, las imágenes de lo que hay alrededor, porque es único, o sea, esta, estos paisajes de playa son únicos en el país, porque la península completa de Baja California, Baja California, Baja California Sur, se presume es una ruptura, es una falla geológica que se desprende del, del continente, del, del continente mexicano, y ese desprendimiento que es esta, esta península, esta, esta tirita de tierra, que no es, no es para nada tirita, es enorme, es muy grande, pero tiene vestigios de erupciones volcánicas, erupciones marítimas, entonces tenemos este tipo de, este tipo de, 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 de lugares, este, en donde lo que ustedes están viendo, por ejemplo, estas rocas enormes, es lava volcánica, ¿no? Este, que albergan estos, estas albercas enormes, esta, este lugar se llama Playa Balandra, que está a unos 25 minutos, 25, 30 minutos de La Paz, es una playa maravillosa, si ustedes quieren conocer realmente una playa de ensueño, tienen que ir a Playa Balandra, porque van a encontrar, decía yo, que es como estar, como estar de vacaciones en Marte, decía, ¿no? O sea, por un lado tiene uno el mar azul del mar de Cortés, la, la, la arena blanca, este, ¿no? Arena blanca hermosa, este, finita, y después estas, estas dunas de arena, y esas montañas de piedra de lava volcánica, o sea, es una cosa, una mezcla de, 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 de paisajes, de texturas, de, de materiales increíbles, que solamente se encuentran ahí, ¿no? Solamente no, yo no conozco otro lugar en México que tenga estas características, quizá lo haya, pero no, no con estas características, entonces puede caminar, caminar, caminar casi un kilómetro meterse, este, con el agua, la, agua calientita a las rodillas, no saben qué cosa es, es estar en este lugar, este, pues disfrutando, ¿no? De la, de la, de la, de lo apacible, del, del mar de Cortés en esta especie, pues, de enorme, gigantesca alberca de mar que hay en Playa Balandra, así se llama Playa Balandra, y tiene como sello especial dentro de sus formaciones rocosas, lo que es probablemente uno de los íconos más conocidos en el mundo de Baja California Sur, que es la famosa piedra de hongo, que es esta que ustedes están viendo, ¿no? Por supuesto la han restaurado varias veces porque no falta, ya saben, quién va y se sube, ¿no? Pues se rompe, se cae, este, a veces los fuertes vientos la tiran y la tienen que estar reparando, la tienen que estar, pero originalmente, pues ya se podrán imaginar, el viento, este, va generando esta erosión en la roca, el agua en algún momento, y, y por eso quedó así, ¿no? Con esta estructura de esta roca grande, este, sobre una muy pequeña base, ¿no? Bueno, es, es, este, casi imprescindible ir a Baja California Sur y tomarse una foto ahí en el hongo de Balandra, en la piedra de hongo, y, y, este, y disfrutar de una tarde maravillosa en este lugar, al que venden alimentos, pero no hay restaurantes, pero sí se puede uno llevar, pues, el, este, la, la comida, ¿no? Para hacer el picnic ahí, para hacer el, la tarde de playa, pues, lo que ustedes quieran llevar, siempre con la recomendación, estas playas tienen la característica, por estar en una zona natural protegida, porque toda esta es una zona natural protegida, de, de estar muy limpias, esa característica tiene, ¿no? Estar muy, muy limpias, entonces, pues siempre a la playa que fuéremos, tenemos que tener esta, este cuidado y esta cultura, los mexicanos estarán de acuerdo, de mantener nuestras playas excepcionalmente limpias, ¿no? De lo que llevemos, latas, bolsas, todo lo que llevemos, lo tenemos que recoger, no tiene que quedar absolutamente nada, para que nuestras playas sigan siendo este, este, este ejemplo. Vean ustedes los colores, es, es impresionante, es una vista de una parte alta, de un montículo de lava, este, petrificada en la playa de Balandra, ¿no? Entonces, pues es, es verdaderamente un espectáculo estar ahí. Esto, de Camino a la Paz, pasa uno a Balandra, el camino es precioso porque vive uno parte del desierto de Baja California Sur, y después está Playa Tecolote, ¿eh? Son las dos playas que están, este, junto con la, la playa que hay en, en, en La Paz. Entonces, este, este es Playa Tecolote, aquí estamos ya en Playa Tecolote, que es, eh, donde hace un momento acabamos de transmitir una, bueno, acaban ustedes de ver una, una grabación que hicimos, una, en ese restaurante que ustedes vieron, nos prepararon esa riquísima, este, eh, 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 chocolate y, y el, y el pescadito que, bueno, ya les, ya se imaginarán ustedes, ¿no? La, la delicia. Es una zona muy segura, por fortuna, todavía, es una zona económica, respecto, por ejemplo, a, a los cabos, eh, los cabos, pues, este, es caro, ¿no? Es, es para un, para un tipo de turismo, pues, este, norteamericano, básicamente, este, muchas cosas se pagan en dólares o están tasadas en dólares, y La Paz no, fíjense, La Paz tiene la, 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 la característica, es más como para la gente de La Paz, ¿no? No es un destino turístico de estos que se abarroten, por ejemplo, esa es otra, otra característica que tiene, sí, por supuesto, en temporada alta, pues, hay más gente, pero no es de estos, este, destinos turísticos que, por fortuna, terminan así abarrotados, completamente llenos, este, que no hay lugar, eh, como en otros destinos turísticos que tienen esta condición, en, en, en Baja California Sur, eh, en las playas cercanas a La Paz, tienen esta característica, casi todo el año están así, tranquilas, limpias, con un mar maravilloso, suele haber aquí, este, un fenómeno de mucho viento sobre el mar, y a veces las, 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 el oleaje es un poco inclemente, pero nunca será un oleaje tan fuerte como el mar abierto del, del océano pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, eh, una alternativa para, para irse a vacacionar, para tener un lugar, eh, tranquilo, para tener un lugar apacible, sin duda, yo recomiendo ampliamente que puedan irse a La Paz, hay vuelos directos desde la Ciudad de México, eh, me están preguntando si fuimos a La Paz en avión o en ferry, en este caso nosotros, el, el equipo de trabajo, íbamos dos equipos de, 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 de trabajo para, para registrar todas estas imágenes, íbamos, eh, casi diez gentes, diez, diez, diez personas en el equipo de grabación, y, este, cruzamos en ferry, es otra, otra opción, no es barato, es caro, pero cruzamos en nuestras dos camionetas de, de producción que llevábamos entonces, en, en ferry desde Mazatlán, que es un viaje también maravilloso, sobre todo el, el, la noche, cruzar el mar de Cortés en la noche en el ferry, es espectacular, espectacular, de verdad, y, este, ya se llega a La Paz, este, al otro día, y de regreso fue, no, fuimos Topolobampo, Topolobampo, La Paz, Ida, en, en, en el ferry, y de regreso, este, lo hicimos a través de Mazatlán, ahí llegamos a Mazatlán, y de aquí regresamos a la Ciudad de México, bueno, eh, ahí, eh, un tour maravilloso también, que les recomiendo, que son las, las, las islas, la Isla Espíritu Santo, que es patrimonio, eh, de la humanidad, por la, por el, la conservación que hay en la zona, están especies endémicas de este lugar, este, que están, dentro del mar, digamos, ¿no? Algunos, algunas millas náuticas, este, está muy accesible para ir, este, si no hay, si no hay viento fuerte, eh, en el mar, es, es cómodo, es tranquilo ir, pero ya los, los especialistas ahí les dicen, cuando empieza a haber viento, este, ay, se me olvidó el nombre, tiene un nombre, este, este, en algunos lugares les conocen como zurada, eh, el, el, el mar es implacable, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil, hay unas olas cortitas, entonces va uno pegando todo el tiempo en la lancha. Bueno, entonces las formaciones rocosas, los animales que hay en estos lugares, los del berrendo, por ejemplo, las zonas para snorkelear, este, vale la pena, vale toda la pena hacer este, este tour, se los recomiendo, si les gusta el mar, si les gusta disfrutar de los paisajes, si les gusta disfrutar de aguas apacibles, si les gusta disfrutar de la naturaleza tan viva y tan hermosa que se siente, como aquí con los, con los leones marinos, por ejemplo, que se pueden nadar ahí cerca, es una experiencia increíble, este, digo, a los que no les guste, pues, este, mejor ni se acerquen por ahí, quédense en la lancha, pero los que sean más intrépidos, no pasa nada, ¿no? Y entonces le pasan uno en los pies los leones marinos, está muy interesante, muy, muy bonita la experiencia, este, y conocer sobre todo la riqueza natural y lo importante que todos hablemos de conservar estas, estas hermosas islas, ¿no? Y así se despiden, este es un atardecer en el malecón de La Paz, en Baja California Sur, así son los atardeceres maravillosos, espectaculares que hay en esta tierra maravillosa de nuestra República Mexicana. Y bueno, así de rapidito, porque no podemos ir de otra manera, nos vamos a Todos Santos, Todos Santos sí está más retirado de La Paz, no está, digamos, ahí enclavada, ¿no? No está enclavada en la zona, sí hay que tomar carretera hacia el sur, digamos, ¿no? Hay que tomar carretera hacia el sur, hay que salir de La Paz, dirigirse como si fuera uno a Los Cabos, y, este, se toma la carretera hacia Todos Santos, son aproximadamente, ¿qué serán? Unas dos horas y media, es una carretera muy estrecha, la carretera transpeninsular, que es un circuito de hecho, este, y hay que, hay que tomar, hay que tomar con calma la ruta. Pero una vez que se llega, este es un pueblo mágico, en Baja California Sur, es un pueblo que está convertido hoy en una especie de, ¿cómo podría decirlo? De una meca de artistas y de pintores, de escultores, de artistas plásticos, eso es Todos Santos, ¿no? Es una ciudad con una gran riqueza cultural, las tardes y las noches son exquisitas, se escucha jazz, se escucha, este, prácticamente todas las influencias musicales del mundo. Aquí está el mítico Hotel California, que la agrupación de Eagles, este, están polémicos, si realmente estuvieron en este hotel o no, y les inspiró la canción o no. No deja de ser un, 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 este, un atractivo turístico el Hotel California, está aquí, en Todos Santos, aquí es donde se puede, donde se puede conocer, ya sea hospedarse, porque sigue funcionando como un hotel, o simplemente, pues, este, pasar por ahí a conocer la historia. Los, los dueños no son muy afectos a hablar de ese asunto, porque ya les digo que no está totalmente comprobado que realmente haya estado aquí la agrupación, pero, pues, ahí está como una anécdota. Y, por supuesto, como todo pueblo mágico, su arquitectura, ¿no? La arquitectura de Todos Santos es espectacular, es una arquitectura especial, muy de California, por eso les decía la influencia con Norteamérica, ¿no? Es como si estuviera uno en un, en un, este, en un pueblito del, 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 qué les diría, del lejano oeste, ¿sí? Del lejano oeste de los años de 1800, por ahí, es, es, es la, la arquitectura que quedó en toda la zona de California, desde California, Baja California, Baja California Sur, ¿sí? Por eso es tan, tan, tan distinto, digamos, a otras arquitecturas que hay en otras partes de la República Mexicana, y por supuesto, sus playas, ¿no? Está, 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 estas playas, ya la de Todos Santos, por ejemplo, ya no da hacia el Mar de Cortés, ¿no? Ahí hace uno un cruce y lo que se tiene enfrente no es el Mar de Cortés, sino el Océano Pacífico, fíjense qué, qué diferencia, ¿no? Entonces ya hay otras tonalidades de mar, otras tonalidades de, de, de agua, otras temperaturas, son aguas un poco frías, por ejemplo, ¿sí? Pero sus playas son maravillosas. Y las vistas de los atardeceres en todo Baja California Sur, donde vayan ustedes es de erizarse la piel para ver un atardecer o para ver un amanecer, ¿no? O para ver el oleaje o para ver las formaciones rocosas o para ver lo que ustedes quieran ver y escuchar. Así que si quieren relajarse, eso me parece más, más cercano. Si quieren relajarse, si quieren comer rico, si quieren pasar una especie de retiro, si quieren viajar solos incluso, es una muy buena alternativa. Si quieren ir con la pareja, bueno, ya sabrán, pasarán una, 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 este, unas vacaciones sensacionales, excepcionales. Ya les digo, pueden tomar el ferry desde Sinaloa o pueden irse directamente en avión, ¿no? Aterrizar en La Paz. Ahí, esperemos que ahora que se reanuden los vuelos, pues haya suficientes vuelos a esa zona de la República Mexicana. Bueno, hoy hemos ido a La Paz, hemos ido a este viaje. Por supuesto que hay muchísimas cosas más que ver, pero muchísimas, ¿no? Porque no hemos mostrado, por ejemplo, Loreto, que es una zona maravillosa. También está el Parque Nacional de la Bahía de Loreto. Muy al norte de Baja California está Guerrero Negro, que es una zona espectacular. Bahía de Tortugas. Algún día les voy a mostrar aquí, por ejemplo, lo que grabamos con los conservadores de la ballena, porque es una zona de avistamiento de ballenas que ya va a venir ahora en diciembre. Entonces, toda esta parte de Adolfo López Mateos, de San Carlos, de Puerto Cortés, hay un gran, gran, gran trabajo de gente que se dedica a la conservación y al cuidado de las ballenas para que vienen en su apareamiento. Y, bueno, por supuesto, hacia el sur para ir a Cabo San Lucas y a San José del Cabo, ¿no? A Cabo Pulmo, que es una zona maravillosa, a la zona de Barriles, que es ya para el regreso hacia La Paz por el circuito de la carretera transpeninsular. Hoy hemos dado un paseo, una probadita nada más de estas postales maravillosas. Quisiéramos tener más tiempo. Yo quisiera tener tiempo e información y memoria para platicarles de todos los detalles que se viven en estos viajes, pero nos alcanza para compartir con ustedes estas imágenes. En la idea de que se queden ustedes, nos quedemos todos el fin de semana con una sensación, pues, más agradable, ¿no? Más agradable. Nos vamos a despedir con algo que vale toda la pena. Primero porque vamos a escuchar a un músico que probablemente en México a nadie le haga sentido. En Baja California Sur, yo sé que sí, pero en México no. Este hombre es un pianista, fue un pianista reconocido a nivel mundial. Alguna vez la reina Isabel de Inglaterra fue a La Paz a hacer una visita. Y este hombre tiene tal calidad y era un virtuoso del piano que fue quien amenizó durante la visita de la reina, acostumbrada a cierta música, fue quien amenizó la visita de la corte real, digamos, ¿no? de Inglaterra, aquí en México. Tocó mucho tiempo en la hora nacional. En fin, vamos a escuchar en el piano la interpretación de Norberto Flores Mendoza, del maestro Norberto Flores Mendoza, algo que tuvimos oportunidad de grabar con él. Nos dio, nos regaló una tarde completa para grabar con él varias piezas. Y esta pieza que van ustedes a escuchar a continuación, y con eso nos vamos. Espero que la disfruten. Se llama Loreto, muy de Baja California Sur. Y es una pieza instrumental en la interpretación del maestro Norberto Flores Mendoza. Nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Disfruten su fin de semana. Vamos a relajarnos. Vamos a tomar las cosas con calma. Tomarnos un respiro. Y para eso les dejamos Loreto en esta tarde. Tengan un fuerte abrazo. Celebren al papá en la distancia. Los que puedan, los que no, pues ya tomarán sus decisiones. Pero mientras y como sea, disfrútenlo mucho. A nombre de todo el equipo, gracias. El próximo lunes, misma hora, misma frecuencia, mismas redes sociales. Hasta entonces. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.